Ayer platicábamos lo que está sucediendo en el Estado de México, el Estado de México que al igual que la Ciudad de México entró en semáforo rojo nuevamente desde el 19 de diciembre y hasta el 10 de enero, aunque existe la posibilidad de que el semáforo rojo se extienda más allá de este 10 de enero. Y esto porque la población, lo decíamos, pues sigue saliendo a las calles. Pues ayer el funcionario con el que platicábamos lo describía así, hay daltonismo comunitario. Hay semáforo rojo pero la gente lo está viendo en verde y la gente está saliendo como si nada pasara. Entendemos sí que la situación económica es apremiante y que muchos salen a las calles buscando el sustento diario. Tienen que vender, tienen que comer, sí, sí lo entendemos. Pero hay que aguantar un poquitito, un poquitito, porque entre esto se siga más o se prolongue más, las cosas van a estar complicadas. Y precisamente con lo del tema del Estado de México, aquí hay un caso, y yo le agradezco mucho, un caso pues importante, un caso que hay que reconocer y es el de Gibran Pérez. Él es paramédico de protección civil de Naucalpan, Estado de México. Como usted sabe, ellos no han descansado desde hace nueve meses apoyando, atendiendo, en traslados a la gente que tiene COVID-19 o en ocasiones sin saber que están enfermos. Y bueno, pues Gibran, en este trabajo que ha realizado durante este tiempo, pues se contagió de COVID, COVID-19, atendiendo a pacientes infectados. Gibran, muy buenos días. Hola, buenos días, Wendy. Gracias, Gibran. Pues cuéntanos un poco, ¿cómo fue todo esto? O sea, yo sé que ustedes se cuidan bastante, tengo amigos paramédicos y sé que van siempre súper cubiertos, se van protegiendo. Sin embargo, pues de alguna u otra manera a veces algo pasa, algo pasa, algo sale mal y enferman. Sí, claro, mira, lamentablemente ahorita la situación que estamos viviendo, pues es algo ruda, ya que nos hemos encontrado casos que son de COVID-19, pero que no tienen los síntomas normales. Por ejemplo, nos hemos encontrado casos con eventos cerebral vascular, de gente que, pues lamentablemente es dado por el COVID-19. También tenemos casos de infartos y convulsiones. Entonces, todo esto ya puede ser provocado por el COVID-19 y, pues, no se tenía antes este conocimiento, entonces no íbamos lo suficientemente bien preparados. Ahora, pues nosotros, al menos en lo que es protección civil de Naucalpan, nos estamos tratando de cuidar más sobre esta situación. ¿Tú cuándo enfermas, Gibran? Me enfermé hace dos semanas. Ah, entonces estás reciente. ¿Tú ya sigues siendo positivo o ya eres negativo? Ahorita me tengo que volver a hacer la prueba para poder ver esta situación. La verdad es que los síntomas que yo presento, pues, son leves. No he tenido síntomas fuertes y, pues, me pude quedar aquí en casa. Oye, Gibran, ¿sabrás o tienes presente dónde fue, dónde adquiriste el SARS-CoV-2? Probablemente fue con una paciente que yo atendí. Precisamente a nosotros nos dicen que ella tiene una hipoglucemia. Cuando llegamos al domicilio de este paciente, pues, no es una hipoglucemia. Es un evento cerebrovascular. Al momento que la llevamos ya en la ambulancia, nos percatamos que su saturación es muy baja. Nos solicitan ya los médicos apoyarlos para que la ingresemos a rayos X. Y ahí es en donde nos damos cuenta que la paciente ya presentaba un cuadro de neumonía y se lleva inmediatamente a área COVID. Ahora, ¿tú fuiste el único que en ese servicio resultaste contagiado o hay algunos compañeros más? Yo tengo entendido que fui el único, ya que yo soy, bueno, en ese caso yo estaba encargado de la unidad. Entonces, yo era el que tenía más contacto con la paciente. Gibran, ¿a qué se han enfrentado a lo largo de estos nueve meses? Lo decíamos, quizá cuando se decretó la jornada de sana distancia, pues, la gente sí se replegó, ¿no? Se replegó un poco, estuvo en casa, guardó la sana distancia, vaya, se cuidó, si lo podemos decir así, al principio de la pandemia. Sin embargo, pues, hoy las medidas de sanidad están muy, muy relajadas. ¿Qué han encontrado a lo largo de estos nueve meses? Pues, lamentablemente, seguimos encontrando de todo y tenemos que tener cuidado en todo momento. Nosotros como paramédicos seguimos atendiendo lo que son los eventos de choque, trauma, cualquier tipo de enfermedad, sin importar cuál sea. Entonces, nosotros seguimos atendiendo todo, 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 todo. Si nos hemos encontrado estos últimos meses con más casos COVID de octubre para acá. Esto por la parte de que empieza a bajar la temperatura. Empezamos a tener más casos. Por eso también se le pedía a la población que se vacunara contra la influenza, porque así también podrían estar un poco más protegidos sobre esta situación y no confundir los síntomas de lo que es la influenza y el COVID. Claro. Oye, Gibran, mujeres, hombres, jóvenes, ¿quiénes son los que más se están enfermando? Lamentablemente nos hemos encontrado de todo. Tanto mujeres, mujeres embarazadas. Hemos tenido incluso el caso de jóvenes de 19 años. Fue el que me tocó a mí, muy chico. Entonces, sí, lamentablemente encontramos de todo. El COVID no, no, pues, no tiene un límite, pues. Así como le puede dar a un niño pequeño de cinco años, de meses, le puede dar al adulto más grande. Las autoridades sanitarias han mencionado que la gente está llegando ya de forma tardía a la atención hospitalaria y esto, por supuesto, está generando cuadros más graves que llevan a la defunción del paciente. Ustedes sí están viendo esta situación. Sí, claro. Lamentablemente, la desinformación que ha causado las redes sociales nos han impedido mucho esta parte y nos han afectado sobre todo eso. Nosotros, algunas veces, cuando el paciente no presenta gravedad en esta enfermedad, le decimos, ¿sabe qué? Quédese en su casa. En unos minutos estamos hablando con Gibran Pérez, el ex paramédico de Protección Civil de Naucalpan, Estado de México, pues, sobre la atención que han brindado a lo largo de estos nueve meses al tema COVID. De hecho, él nos estaba diciendo, se contagió, tiene dos semanas que resultó contagiado. Todavía no sabe si ya es negativo al SARS-CoV-2. Pero bueno, Gibran, lo decíamos entonces, hay de todo en este momento y desafortunadamente la gente está llegando ya en etapas tardías para una atención. Sí, lamentablemente, te lo vuelvo a comentar, la mala información que está compartiendo en redes sociales nos ha impedido mucho esta parte de la atención. Ahora, Gibran, otro de los puntos tristes, lamentables de esta situación, bueno, hoy podemos estar platicando contigo. Me da mucho gusto que aún y cuando resultaste contagiado estés bien, te ves bien, te escuchas bien. Pero lamentablemente hay muchos, muchos paramédicos que han perdido la vida. Y precisamente por acudir a auxiliar personas que se contagiaron porque andaban en la fiesta, andaban en el descuido, vaya. Y bueno, ustedes son los que también están llevándola de perder en este asunto. Sí, lamentablemente, pues nosotros seguimos con el trabajo, lo hacemos con mucho gusto. En mi caso, a mí me encanta mi trabajo, pero sí, tenemos muchas situaciones. Nosotros lo vivimos diario ahí en Aucalpan. La gente no se está cuidando, salen sin cubrebocas. Es muy importante el uso del cubrebocas. Va a limitar mucho esta parte, pero no lo están ocupando. Entonces, pues si tú me permites, quiero hacer la invitación a todas las personas, pues que nos cuidemos ahorita en estas fechas, quedarnos en casa. Si no tenemos por qué salir, pues no salgamos. Nos podemos quedar en casa. Si vamos a salir, el uso del cubrebocas, porque eso es lo que nos va a ayudar mucho a evitar que esta propagación siga. Y van a ayudar también, insisto, a que el personal de salud tampoco se vea afectado. Ya son nueve meses, largos nueve meses, que lo hacen con todo el amor, con todo el compromiso. Mi reconocimiento a todo el personal de salud de nuestro país. Pero pues también a veces hay gente que no, insisto mucho en ello, no entienden, no entienden. Y pues el personal de salud también está arriesgando su vida. Se le está jugando todo por todo. Sí, sí, nosotros, y nosotros vamos a seguir aquí mientras, pues, nos permitan. Como te digo, a mí me encanta mi labor. De hecho, yo soy paramédico voluntario de protección civil. Yo no recibo un sueldo. Este, pero sí, sí, o sea, ha sido una situación muy complicada. Como tú dices, tenemos muchos compañeros que se han contagiado, que han fallecido, tanto médicos, enfermeras, que pues, en realidad, pues, todos nos conocemos, sobre todo ahí en Aucalpan, conocemos a muchas, muchos doctores, a muchas doctoras que están jugándose la vida en el área COVID. Pues, Gibran, te mandamos un fuerte abrazo. Qué bueno, qué bueno que, pues, estás cruzando esta enfermedad de una forma tranquila. Esperemos que estés bien, que todo esto termine bien, porque, pues, tú como paramédico sabes que hay que seguirse cuidando, porque, pues, en algunos casos aparecen las secuelas. Entonces, pues, a cuidarse, Gibran, gracias, y, pues, una abrazota desde aquí. Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, pues, gracias, Gibran Pérez, paramédico de protección civil de Aucalpan, Estado de México. Hace dos semanas, ya escuchó usted, contrajo COVID-19 atendiendo a una paciente, a una mujer que se encontraba, pues, contagiada, ¿no? Y, pues, qué bueno, se ve bien, se ve bien, Gibran. Así seguramente va a seguir. Gracias.